De la uva sale el vino, de la aceituna al aceite, y de mi corazón sale, ay, cariño para quererte. Pero en libertad se suena, que no queremos los dos, niégalo tu vida mía, que también lo niego yo. ¡Vámonos! ¡Arriba esta muchacha guapa! ¡Arriba esta muchacha guapa! ¡Anda, ven y dile a tu madre, que te enseñe a trabajar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y el sabero de las mujeres de España!